El North Palace Hotel está situado en Sao Paulo, a 5 kilómetros del Expo Center Norte, y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión portable de pantalla plana y baño privado. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El Parque de la Juventud se encuentra a 5 kilómetros del North Palace Hotel, mientras que el Centro Comercial Art Center está a 6 kilómetros. El aeropuerto de Guarulos está 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.